¿Qué tal gente? Soy Héctor Lerguerito Escobar, soy un peleador de aquí de Culiacán, Sinaloa, en la división Pluma. Pelear con Solitario Lord se representa un reto importante para mí, ya que es una pelea de mi primer título, por el cual vengo bien motivado y bien preparado para darle un gran espectáculo a la gente de aquí de Culiacán y salir con el triunfo. Este es el logo del señor Culiacán Chávez, desde niño he entregado con ellos, me trae su hermano Rodolfo Chávez, y es un gran apoyo para mí y una gran motivación que esté tanto en mi esquina del señor Culiacán Chávez apoyándome. Que una persona de la talla de Culiacán Chávez que me esté alentando, motivando, dando palabras, es una gran motivación para mí, y el cual espero este 30 se vean los avances de que me ha enseñado un poco el gran campeón mexicano. La habilidad va a ser más que nada la preparación, la preparación en la cual llevé un campamento en la Ciudad de México con el equipo de Isabel, el Pitbull Cruz. Vamos a estar sentados como quien dice en pólvora este viernes, de igual forma la gente no se puede perder esta pelea, que es muy factible, huele a knockout. Va dedicada por una persona muy especial que perdí aproximadamente hace dos años para mi mamá. Esa pelea va hasta el cielo y va por ella. Se sentiría, yo sé que es muy orgullosa, no está aquí conmigo presente, pero desde arriba yo sé que este viernes 30 de igual forma vamos a estar festejando la victoria los dos juntos. Gracias. 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 Gracias.